Hay una noticia que dice que uno de los males más característicos de esta época son los grupos de Whatsapp. El grupo de Whatsapp es lo peor que te puede pasar en el universo porque tenés que contestar a gente que no te importa. Por eso del grupo de Whatsapp, ¿qué hay que hacer? Irse. Irse o silenciarlo. O silenciarlo o no contestar. Y si contestas... Yo sé, por ejemplo, en el colegio, la del grupo de Whatsapp que dice todo lo que las demás no quieren escuchar. Claro. Yo mando... ¡Pah! ¡Bombas! Bombas. Se empiezan a quejar. Chicos grandes ya se quejan porque les tomaron una prueba. ¿Qué? Pero pará. No tenés una vida, mami. No tenés algo para hacer. Ahí mandó un mensaje a la Bernasi otra vez. A ver con qué sale. ¡Claro! Yo les mando... ¡Chicas! ¿Por qué no se den feliz primavera? Dedíquense a algo lindo. ¿Y silenciar qué significa? ¿Que no los escuchás? ¿Que no sabés que están ahí? Lo recibís con las notificaciones. ¿Que no recibís directamente silenciar? Claro, lo podés silenciar, obvio. Por un año. Hasta por un año se silencia. Es maravilloso. Bueno, la gente también en WhatsApp podés silenciar a los contactos que tenés. También. Porque si te vas es muy buchón. No, no, no. Pero no hace falta abandonar el grupo. Silenciando un grupo... Lo mejor es silenciarlos. Entonces vos no tenés idea de las cosas que te llegan. Y sos feliz forever. Si es un grupo respetuoso, se silencia solo. Nosotros tuvimos grupos respetuosos. ¿Respetuosos? Muy respetuosos, es verdad. Donde se autosilenciaron. Cayeron en el autosilencio. Uno de los males más característicos, decía la nota, son los grupos de WhatsApp. Mensajes a toda hora. Gente que quizás no conocemos tanto, mandando memes sin parar. Yo cuando no conozco, de verdad me voy. ¿Qué haces en un grupo? Por ejemplo, vos tenés un grupo de WhatsApp con los vecinos. No. Bueno, eso es por incertidumbre. Con los del consorcio. Con los del consorcio, ni en pedo. Pero ni en pedo tengo un grupo. Ya cuando mandan mail demasiado, digo, no, no. ¿A mí qué me importa lo que le pasa a la del 14C? ¿Qué sé yo quién es? Y hay veces hay grupos que se arman porque uno de una publicidad o te invita a algún lado y es un choclon así de gente que contestan y ves que empiezan. Sale, se salió del grupo, se salió, se salió, se salió. Claro, eran 50. Esta vez está usándose un grupo de WhatsApp de una forma muy novedosa para combatir la obesidad. Sí, sí, sé de eso. ¿Sabías? Sí, sí. Bueno, dice que, bla, 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 comentó una periodista que lleva adelante un método innovador al que le llama Adelgazap. Adelgazap por app. ¡Qué bien! Ya hicieron adelgozar, ya hicieron Adelgazap. Bueno, es la forma en la que nos acompañamos. Para mí es un tema de comer de más. Lo que busco es un acompañamiento diario. Bueno, anda a terapia. Es aprender a medirse. Eso es posible en grupo. Es difícil ejercer un autocontrol como cualquier adicción. El grupo funciona como un espejo. ¿Es así el grupo? Bueno, no sé, Diego, porque cuando vos te mandás cagadas a veces le contás cosas y a veces no al grupo. Lo que funciona en estos grupos es que tenés que mandar todas las mañanas el peso de la balanza. ¿Vos estás hablando en serio? No, de puta. Esto va a terminar en que uno se saca una foto cuando termina de cagar y dice, mira, hice esto. ¿A qué le importa? Esto lo argué hoy, chicos del grupo. Yo no estoy. Chicos, chicos, chicos. Miren el sobrete que largué hoy. ¿Qué? Mira, poquito ese. Es ridículo lo que estamos hablando. Si haces menos es que estás comiendo menos. A ver, demóstrámelo. Demóstrámelo. Subgrupos con... No te muevas vos. Porque muevo el micrófono y se mueve ella atrás. Vos no te tenés que mover. Se arman subgrupos adentro del grupo donde nos ayudamos. Por ejemplo, somos tres. Connie, Pablo y yo. Entonces a la mañana nos mandamos... Tenemos que tener fuerza. Entonces está el otro que dice en un momento... ¿Y pero para qué vas también a las reuniones de Ravenna si ya tenés un grupo que se da fuerza? Pero ya tenemos fuerza, más fuerza, más fuerza. ¿Te mandan una foto de la caca? No, de la caca no, pero de la balanza sí, donde te dicen, bueno, hoy bajé esto, pero estoy en el mismo peso. Estoy medio deprimido porque no bajé y la dieta la estoy haciendo. Ay, comete un cheguzán. Pero están esos grupos... Pero claro, podés mentir, no decirle nada. No, me comí un qué sé yo, 15 sándwiches de mi guino. Le decís, ay, yo no sé por qué no bajé. Podés mentir, podés mentir. Pero este grupo de WhatsApp existe y la primera que lo hizo famosa fue Fernanda Iglesias, la periodista, que había bajado un montón de kilos por un grupo de... Donde es una nutricionista que dirige mucha gente y son, qué sé yo, 15 personas en un grupo. Acá tenemos 15 personas, dice. Trabajo con dos coordinadoras y el tratamiento es muy personalizado junto con dos nutricionistas matriculadas. Está bien, todo lo que sea para mejorar tu salud está buenísimo, sea como sea que lo logres, ¿no? Pero qué pesado tener que estar todo el día en un grupito. Sí. En un grupito con otros gordos. Más cuando el grupo... Más cuando el grupo... Más cuando el grupo... ¿Qué? Te estás por... Más déme la foto. Antes de meterse... ¿Qué te estás comiendo? Antes de meterse la banana. Chicos, está bien que me estoy comiendo una banana. Más o menos es así, ¿eh? Yo ahora al mediodía, cuando estoy almorzando, le saco foto a la comida. Entonces le mando... ¿En serio me estás diciendo, gorda? Sí. Estoy muy pendiente de la comida, entonces. Y sí, yo soy una adicta a la harina. Pero sí, es como si yo, adicta a la merca, le estuviera sacando una foto a cada rato. Compré un papel. Es un ejemplo. Calenté el plato. Me estoy por tomar un... Me estoy... Saqué... Enrollé un billete. Qué grande esta tarjeta. Foto del gimnasio. Estoy moviéndome. Claro. ¿Qué es eso? Sí, bueno, es así a mí. Para luchar contra las adicciones hay que... No es algo más... Para mí es algo más personal. Hay que poner más fortaleza y hay que hacerlo. Vamos a decir que en grupo es mejor. Y sí, porque estás con gente con la misma que estás vos. Les pedimos las fotos de la balanza y de las cuatro comidas, dice ella. Este método es pago porque es como tener un coach de bolsillo que te dice cada día lo que tenés que hacer. De todas formas hay grupos con diferentes modalidades. Part time de 15 días. A mí dice, valoro el hecho de que varias famosas, ahí está como Fernanda Iglesias, hayan utilizado su método con resultados óptimos. Es la última vez que haces una dieta porque a partir de eso ya recapacitas sobre la comida. ¿A mí será que cada vez me molesta más estar entre personas, entre grupos? Que es como decir, claro, si encima los tenés todo el día diciendo, ¿qué comiste? Mándame la foto. ¿Qué te llevaste a la boca? Mirá lo que me estoy molestando en la boca. A ver, negra, me perdona que le voy a mandar un mensaje a Humberto. Hola Humberto, soy Damián, deja de mandarme por favor la foto de tu primer pis de la mañana. ¿Ah, te manda pis de la mañana? ¿Por qué mandas, estúpido? Acabo de hacer un sorrecito tipo ovejita, te lo voy a mandar ahora porque la verdad que estoy cagando muy poco. Algo me está pasando. ¿Y qué va a terminar así? Es que termina así. Si mostrás lo que te metes, mostrás lo que sacás. O sea, dejémonos de joder. Los que entran y los que salen. Llega el momento en que uno tiene un límite. Hay que tener un límite y decir, hasta acá. Solucionate la vida solo. No puede ser todo con otro, todo con otro. Voy con vos, voy con vos, vale. Haceme, mandame un grupo, va. Solucioná vos, por Dios te lo pido. Bueno, nada, me puse muy nerviosa. Se conoció el informe médico del médico que atendió a la psicópata que se hacía pasar por una niña. Oh, la nena, la enana. Ay, la enana. Te sigo con la historia de la enana. Qué fuerte, me da miedo. Christine y Michael Barnett adoptaron a la nena ucraniana de seis años en el 2010. Sin embargo, cuando la menor cumplió nueve, la pareja fue acusada de negligencia grave por abandonar a la nena. Cuando cumplió nueve. O sea, que tres años después. Es una psicópata que se hacía pasar por una nena, aseguró la mujer. Todos los doctores confirmaron. Vio mucho La huérfana, una película hermosa. Todos los doctores confirmaron que padecía enfermedades psicológicas graves que solo se diagnostican en adultos. Hizo declaraciones y pintó dibujos en los que decía que quería matar a los miembros de la familia, envolvernos en una sábana, ponernos en el jardín trasero. Se quedaba de pie junto a nosotros en medio de la noche. No se podía dormir. Mira, tuvimos que esconder todos los objetos punzantes. La vi poner químicos, lejía o algo así en mi café. Y le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Sabés lo que me contestó la nena? La nena. Pero tiene pelo abajo del brazo. Tiene pelos en la pollona, es una nena. Tiene concha peluda. Cuando la baño me da impresión. Es peluda la cura. Duro, duro. Negra, nos tocó una nena. ¡Otra vez la nena! Nos tocó una nena. Qué tremendo. No adopten nenas sin saber. Porque si ustedes quieren adoptar una nena, bueno, ustedes lo decidieron. Después tener que vivir con eso. ¿Cómo no la van a encerrar? Yo lo justifico. El matrimonio logró que el juez cambiara la fecha de nacimiento de su hija adoptiva. Que no había nacido en el 2003, tal como afirmaban, en Ucrania, sino en el 89. Una nena grande. A partir de entonces, la nena, Natalia Gray, se convirtió para todos los efectos en una adulta. Cuando el juez cambió la fecha de nacimiento, ya está. La nena tenía pelo en la conchita. Dejate de joder. La nena tiene 30 años que va a ir a laburar. Y cagazo a la familia. Andá a laburar. Ya la adoptaron 14 veces. Aterró a 14 familias la hija de puta. Andá a laburar. No, se hacía mantener. Andá a laburar. Vení acá. Andá a laburar, nena. Ya volví acá. Ahora se dio a conocer públicamente una carta escrita por el médico Andrew McLaren, de la clínica indiana University Health, que avala la versión de los padres, de los Barner. Pobre los Barner. El miedo de los Barner. Aparte, para ellos, bueno, ellos decidieron adoptar a la nena. Pero los hijos, tenían tres hijos más, a los que obligaron a vivir con la nena. No se puede obligar a un niño a vivir con una nena. Tenía que hija de puta. De 30 años que le hiciste, vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar. El informe médico de la psicópata que se hacía pasar por una niña. Desafortunadamente, determinar la edad concreta ha sido difícil. Los informes facilitados por los oficiales de su país nativo, en Ucrania. Están muy incompletos los informes también. Un dentista le realizó un examen en el 2011 y concluyó que su dentición era de la dulce. Era de la dulce. Se lo hacen los caballos. ¿Qué está? Abrí la boca, vení. Se está cagando la vida. Mirále los dientes. Mirále los dientes. A caballo regalado no se le miran los dientes, señor. Los dientes no los tiene más. Una evaluación neuropsicológica en el 2011 la describió como completamente desarrollada. Peluda. Mirále los dientes y la concha. Las tetas caídas. Peluda, peluda. 30 años que nos hizo vivir la vida imposible. Estás ensañando. Con mi marido tuvimos que arrajar. Por eso, hija de puta. Se fueron a vivir a Alaska. Se fueron a Alaska ellos. A Canadá, a Canadá, perdón. Una hora le duró la falsedad esta. Decía, papá, mamá. Después dijo, los matos, los matos. Bueno, estaba completamente desarrollada con características sexuales secundarias. Esto se traduce en un desarrollo sexual adulto. Durante su hospitalización psiquiátrica en el 2012 se estableció que ella tenía al menos 14 años. No, madre. No, pero al menos. Al menos. O sea, ya no era de 10. Ya era de 14. Y al menos 14 años. Y cada uno solete. Mirále. Cap. Una vaca. Mirále. Es una nena. Me trajiste la nena. Se come medio lechón. ¿Qué tal? Come fuerte. Come fuerte. No es una nena. Es una nena. No es una nena ni una enana. Es una nena. Te estamos explicando. Te volvíme la nena. Esto se traduce en un desarrollo sexual. Entonces ella empezó a admitir. Ah, no. En ese momento también se le diagnosticó una psicopatía adulta. Ah. Que comúnmente no aparece en los pacientes hasta al menos los 16 años. Entonces ya. De 14 pasaba a 16. Porque recién ahí hay patologías que en adultos únicamente se ven. No se ven cuando sos chico. Entonces ella empezó a admitir que tenía más de 18. Empezó a la nena. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? Hija de puta. Vení a ver. Queremos. Tu padre está asustado. Yo me embalentoné y quiero saber qué edad. ¿Cuánto tenés? ¿Qué edad tenés? Dejale, nena. Porque me dijiste 3 años. Ahora 14. Y tenés los pelos en la concha que son de 30. Hace 5 años. ¡Humapurro! Hace 5 años la nena dijo que, la nena dijo que por lo menos tenía 18. Ya admitió que tenía 18. Sigue mintiendo. Sigue mintiendo. Pero vos también. Estoy en el marido. Pero vos la. Mi marido está encerrado. Le invadís mucho. Pero vos también. Mi marido está encerrado. Cuando la amenazás, la amenazás fuerte vos también. Es diabólica. Es diabólica. Constantemente nos está metiendo cosas en el té para dormir, ¿no? Esto termina en crónica la banda de la nena. Ha hecho una carrera perpetuando el fraude sobre su edad. Ha continuado engañando a aquellos que tenían las mejores intenciones. Ya la nena viene de antes. Lo hizo varias veces. Varias familias. Claro. Son 14 familias que jodió. Con la mía 15. Esto incluye. Una ilusión. Esto incluye a sus anteriores y actuales tutores, a los médicos, a sus padres adoptivos. Las mayores víctimas han sido Michael y Christine Barnett. Qué bueno, Christine. ¿Querés decir algo más? Sí. Que nosotros con mi marido nos vamos. La encerramos. Que se haga cargo otro. La hija de puta tiene más de 30. Justicia. 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 La enena. La enena. La enena. La vas a dejar sola, la enena. Ya la encerramos. Mi marido ya cargó todo en el auto. Nosotros nos vamos a la reconcha de la lola. Pero ¿dónde la dejaste a la enena? La dejamos encerrada en un barrio que ya habíamos puesto, por miedo, la puerta blindada. Pero le necesitamos algo de comer a la enena. No, 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 no. Porque ya bastante que nos viene jodiendo y ya le encajamos en la dedita. ¿Cómo te diste cuenta, Christine? ¿En qué momento vos te das cuenta que la enena no es una enena? Con sus actitudes. Ella tiene cara diabólica. Nos mira con mala cara. No es una enena. No es una enena. Es una... Enena. No estamos todos en condiciones de decir que no es una enena. Si alguno se anima a que le meta el perro como lo metió a 15 familias, vayan a buscarla. Acá tiene la llave. ¿Te trajo novios alguna vez? Sí, está el pibe de la calle. Un montón de pibe de la calle trajo. O sea que es activamente sexual. Claro, y nosotros dijimos que la enena tiene problemas sexuales. No es enena. No es enena. ¿Qué es? Es enena. Ojo con las enenas. Ojo con las enenas porque uno, con todo el cariño, con todas las necesidades de amor, con todas las ganas de brindar amor... El amor que le queríamos dar con mi marido. El odio que tenemos ahora ante todo el mundo. Bueno, tranquila, Christine. Esperamos que todos nos van a matar. Pero aparte, en su momento iban a ir presos ustedes por dejarla sola a la enena encerrada. Bueno, no la dejaron encerrada. La dejaron en un departamento pago durante un año y con dinero para... Porque ya teníamos pago. Si no, no se merece ni que le pagemos el año. Pero tiene problemas mentales. O sea, no es que ella quiere. Y los que nos quedan nosotros, los problemas mentales que nos quedan nosotros, nadie se preocupó. Bueno, Christine, algo más para agregar... A la concha de la dona me voy ya con mi marido. Y nunca más un pibe. Christine. Christine. Qué fuerte. La verdad, declaraciones de Christine Barnett en exclusiva. Pero te olvidaste algo. ¿Qué? ¡La inena!